Tras los atentados en Barcelona y Cambrils, el Gobierno de Navarra considera necesaria la presencia de policía foral en la mesa de análisis nacional que mide y valora la amenaza terrorista. Y ahí a día de hoy no estamos. Creo que podría ser interesante valorar esa presencia por tener una información de primera mano y poder así estar mejor ubicados en cuanto a poder tener también un tiempo de reacción y de funcionamiento más óptimo. Aún así, la portavoz del Ejecutivo entiende que policía foral en la actualidad trabaja en sintonía con el resto de las fuerzas de seguridad para prevenir y proporcionar un nivel de respuesta adecuado ante un atentado como los de la semana pasada. Que policía foral ha estado y está a día de hoy en sintonía, en absoluta coordinación con el resto de fuerzas de seguridad y creemos que está donde tiene que estar. Está también presente y representada en el órgano del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado. Ahí está policía foral, está en los Mossos y recientemente se incorporó también la Archanza. Por otra parte, María Solana ha confirmado que el Gobierno de Navarra asistirá este sábado a la manifestación contra el terrorismo que se celebrará en Barcelona y que está convocada por la Generalitat y el Ayuntamiento de la Ciudad.